Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vamos a hablar, claro. Tú y yo, valiente, nos ama tú y yo. Vamos a ver el caso. Quita, quita, tú y yo. Al caso, quitó, quitó, quitó. ¡Vamos! ¡Anda! Pero bueno, estamos conmigo. Sin reservas. Este amor con mil y lucos ideales. Este amor con besos fielos eróticos. Este amor se defiende. Al caso, quitó, quitó. Tú y yo sin mi tenis, sin tu boquita. Oye, mira, que tú y yo ganamos a ver la calzón, quitó. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos!